¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombie Army, joder, Resident Evil Revelations 2. Vamos a continuar lo justo donde dejamos el capítulo anterior, ya sabéis, nuestro amigo Pedrete, Pedrito, se había convertido en un mega zombie con taladro, imposible de matar, y tenemos que intentar escapar de aquí. Así que vamos a seguir intentándolo. Vale, aquí en menos a los tiempos de carga vamos recibiendo las informaciones. Ven aquí, guapetón. A ver si aparecen los zombies y se rompen. ¿En serio? Cargo por tu culpa, hijo de puta. Vamos a salir. Vamos a probar a ir por la izquierda esta vez. Yo corro. Vamos. Dios, hijo de puta. No me mates, no me mates. Madre mía. ¡Hala! Vamos a huir de aquí otra vez, por Dios. Madre mía. ¡Qué asco de zombies! Si no podemos hacer nada. ¿Dónde estás, compañera? ¡Hombre! Pero si has sobrevivido el otro que se había quedado atrás. ¡Pues estamos hechos mierdas! ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? ¡Escalera! ¡Hostia! Está ahí al otro lado. Vamos a pegar el rodeo. Vamos a hacer que venga. Venid aquí, zombies. Venga. Vamos a venir por aquí corriendo. ¡Eso intenta, chaval! Venga, vamos arriba. Sube. Venga, corre. ¡Corre! Venga. Vámonos. Por el caminito donde habíamos estado antes que os habéis visto. ¿Vale? Que no nos caigamos. ¿Vienes ya, tío? ¿Por qué me arrastras? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Vamos para adentro! ¡Corre! O sea, el secreto era meterse aquí a la izquierda. Ok. ¿Por cojones tenías que haber partido ese brazo, tío? No ocurre ese para adentro. No hay nada que podemos aquí conseguir. Era soldado profesional. Está acostumbrado a situaciones de peligro, como esta. ¡Oh! ¡Plantitas! Vale. Y si esta la combinaba... ...con la roja... ...combinar con la roja... ...teníamos mega tres plantitas. Ok. Vamos a pasar una aquí. Venga, tras esto vamos a perseguir a nuestro rescatador. Hostia, si no tenemos taladro, ¿cómo coño vamos a pasar por aquí? Aquí no hay nada, ¿no? ¿En serio? ¿Vamos a poder con esto? No. Está medio muerta. ¡Vamos allá! ¿En serio podemos con esto? Pues sí que estamos fuertes, madre mía. ¿Y no se parte ni nada al caer? ¿En serio? ¿En serio? Venga, ya. Venga, vamos a utilizar la plantita. Venga, vamos a pasarla. Perfecto. Venga. Ya es tu turno, Moira. Ilumínanos. Porque aquí no hay nada, ¿no? No. Absolutamente nada. Por lo que parece ser. Ahora sí que tenemos que ir para abajo. Parece ser el camino de no retorno. Mira. Mapa de la ciudad fantasma. Vale, esto no se rompe. Son cajas indestructibles. Tocate los cojones. ¿Dónde ha ido el otro? ¿No estaba con nosotros? Ah, que está aquí. Me alegro de que estés bien. Gabe dijo que no se paraste. Sí. Correr se me da bien. Mucho gimnasio. Así que... ¿Qué era el monstruo de ahí atrás? Era Pedro. La autoridad nos ha inyectado una especie de virus. Cuando Pedro no pudo controlar su miedo, el virus se activó. He oído algo acerca de eso. Un virus que responde al miedo. Dios. Se supone que estamos para proteger a la gente de virus, no para infectarlos. La ironía. ¿Qué majo? Moira no creo que conozcas formalmente. Es nuestro. Neil Pissett. Eres la hija de Barry Barton, ¿no? Tu padre es de la BSA. Hazme un favor de evitar poner a mi padre y a mí en la misma frase. Señor. Qué maja. A ver, yo obviamente no he visto Resident Evil Revelation 1. Ni ningún otro Resident Evil. Por lo tanto, no he jugado ni nada. No sé qué... Digamos qué fricciones habrá entre padre e hija. Hostia, qué bien. Me viene esta munición. Vamos a pasarla. Pero ya. Corriendo. Ven aquí. Tú, recarga. Vamos allá. Recarga. Y recarga. Y tú sigues consiguiendo munición. Mira. Más munición de la metralladora. Madre mía. Pues venga, vamos a pasársela. Bueno, 10 balitas tampoco es... Algo... El otro se ha quedado ahí en modo bucle. Ahora sí que sí. Esto no podemos abrirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir por el único camino que podemos continuar. Se supone que hemos apagado la electricidad porque sigue estando aquí la luz de emergencia encendida. Supongo. Puede que la autoridad esté ahí. Vamos a buscarla. Mejor que no. Esperemos al amanecer. Al amanecer puede que acabemos como pensaba. No hay tiempo. Qué prisas, qué ansias, por Dios. De morir. Epa, que vamos a ir al amanecer, que tenemos toda la luz del mundo y demás. No, pudiendo ir de noche y pasar miedo. ¿Verdad? Mira, Zafiro. Puta madre. ¿Qué clase de poblado o medio ciudad? Porque mira, pedazo de rascacielos que está... Bueno, rascacielos no, pero un edificio de... Yo que sé que tienden a esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Por lo menos nueve plantas. Esta isla, como coño, aquí ha habido civilización. ¿Por qué nadie ha volvido a ella? ¿Cómo la han... Yo sé, ha quitado el mapa. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones son perros? Perros con picho. Putos perros. Ya, ¿no? Juego con los perros. Madre mía. Y me he quedado apenas ya sin munición de la ametralladora. Con los putos perros. La canilla a los hijos de puta. Aquí es conseguir munición para gastar todo el rato, ¿eh? No te creas que dan muchos... Muchos respiros. Se supone que también será la intención del juego, ¿no? Mira cómo es rusa. Esto es ruso. O sea, que... La torre esa, en teoría, que hemos visto antes... Tiene su significado. ¿Dónde está la torre? Que no lo ubico. Tendrá su... Su significado, imagino. Y tras esto... Mira, más perros. Estás, hijo puta. Pero morirás ya, ¿no? Puto perro. Vale, no le afecta. Joder, no a ti no, ¿eh? Ya, ¿no? Móvete ya, puto perro. ¿Cuántos garotazos tengo que pegarte? Hijo puta. Bueno, ahora sí que sí. Es que no quiero gastar munición. Y estando así con la chica esta... Pues... Si vayan disparando mis compañeros, ellos no gastan munición. Así que... O sea, si la gastan, perdón. O sea, no... No cuenta. Vale, más perretes. Ala. Joder. Joder. Intento daros, ¿sabes? Quedaos quietos. Por si no, no patizaros. Hijo puta. Puto perro. Ya, ¿no? Hala. Pues ya está. Venga. Putos perros pulgosos del inframundo. Hala. Pues venga, vamos a entrar en una zona con las puertas atrancadas. Que seguramente las habían atrancado porque... Era bueno atrancarlas, ¿no? Así que nos metemos en el... En la cueva. En la casa del lobo. Ahora vamos a pasar la munición. Hala. Recarga la metralladora. Estoy viendo ruidos raros. Supongo que vienen de las casas o algo. Sí. Venga, vamos a aprovechar tiritos. Te pega dos tiros en la cabeza, cojones. Vale, ese no va a morir. Se va a tirar ahí toda la puta vida dando golpes. Así que parece que me va a gastar munición, ¿no? Nada por aquí. Mira. Ahí he visto un brillo. Topacio. Esto de X, ¿qué es? Ah, que suba por arriba. Pero se os había matado. ¿Por qué coño os habéis regenerado? Pedazos de bichos. ¡Deprisa! Pues nada. Vamos. Os cogeré luego, lo prometo. ¡Ida hacia la torre! ¡Venid aquí, vamos! ¡Cogedme si podéis! pues nada es la que ya dejemos solos cuando nosotros la dejamos no seremos quien no cumplamos sus sueños venga, alcohol esto es para quedar bombas nada por aquí joder, no vamos a encontrar nada en serio a ver, cajones, tela pues a ver que podemos crear pólvora combinar con tenemos una bomba casera alcohol combinar con copter molotov combinar con nada combinar con bomba trampa bueno, es una otra manera de quitarse objetos, ¿no? supongo que aquí puedo elegir para hacer la parte de arriba de un bar con emisora rusa nada mira, perfecto una cerradura la otra anda por aquí perfecto pieza de mejora mira, hay aquí un escrito bueno, es un plato bueno, aquí las estrellas rusas esto es de algo comunista y ahora vamos teniendo algunas pistas y aquí ha habido una pequeña matanza porque está todo el suelo lleno de de sangre así rica rica en proteínas en hierro y sería lo suyo aquí que de la cocina se ha ido a un zombie carnicero y ya me parto hijo de puta zasca bien creo que es hora de coger y subir para arriba ven para acá vamos a coger la munición potente dios, estoy sin munición la escopeta pues aquí me pueden dar por culo ya no ya está todo curado no no sé, que por lo menos podamos sacar de los cuerpos vamos a coger este arma no llego a coger el arma mira, vamos a coger aquí algo mira, munición de la pistola lo cual no nos viene nada mal vamos a dar y creo que deberíamos apagar esa radio más munición de la pistola pasar venga compañera que hay que recargar la pipa ahí está perfecto tú tampoco llegas a coger la esta no sé no sé, a ver si ande una hostia y la aparezca supongo que habrá que hacer algo para cogerla no lo podemos romper nada de nada ah, amigo adivina que hay que coger para coger la escopeta esa vamos a dejarla aquí vamos a dejarla aquí me está diciendo que tiene los objetos a tope pues venga pues venga cójela tú tap 198 esto parece ya una escopeta en condiciones y además con munición cojones puta madre vale vale esto supongo que se podrá abrir vale hemos vuelto a salir a la ciudad mira ahí hay uno de los potentillos bomba trampa venga cómetela zasca dale dale ya no vamos a dejar esta que se cubre porque tiene que estar medio muerta mira, ya ha salido otro en serio venga vamos a quedarnos aquí un poquito ¿ya te vas curando, hija mía? si, ya se va curando nada por aquí cajita por allá munición de la escopeta y ya sabemos a quién va a ir vale necesito aclararme vale bomba casera vamos a dejar la bomba casera vamos a dejar la bomba casera y vamos a intentar cargarnos a este por la espalda un poquito de suerte un poquito de suerte yendo despacito no lo podemos mierda me ha visto hostia tú que tiro más fortuito zasca madre mía que hostia zasca otra vez hijo de puta pum ya no hijo de puta mira que se vaya curando ella madre mía y eso que le pega ahí con la bomba casera eh bueno de todas maneras creo que ya hemos medio limpia la zona porque malo sea con la bomba esa casera nos ha servido matar ahí a dos y a botella vacía de puta madre supongo que habrá que mover esto venga no que mueve es este ahí está y ahora este para acá ya lo metemos aquí adentro no sé unas monedillas en algún asiento no sé que me pueda servir topacio pues venga vamos a continuar nada ese rinconcito sería un sitio de dueño para que aparecieran zombies demás es por donde tenemos que ir así que nada de puta madre es la niña es la niña la que vimos en la prisión tiene una pulsera mhm ella es parte del expediente si la autoridad también está tratando de asustar a niñas pequeñas es que está del todo pues venga vamos a encontrarnos con nuestra amiga para después morir supongo vale por ahí no puedo ir así que vamos para arriba hola hola Moira no huyas Moira soy tu amiga Moira bueno no Natalia Moira soy yo vale por ahí se habrá metido ella y a nosotros nos toca enfrentarnos a todos los enemigos que veamos por aquí que no será un poco seguramente antes de bajar la planta abajo vamos a revisar la planta de aquí arriba esto nos abrirá obviamente demasiado fácil hubiera sido munición de ametralla ahora vamos a pasarla bueno todo no te has curado hija mía bueno vamos a dejar que te sigas curando poco a poco hoja verde perfecto y aquí ha habido aquí va a haber restos de sangre manos de sangre entradas aquí va a haber bicho lo he visto pasar me ha parecido ver mírale ahí está y además es chungo eh así que vamos a cogernos a la pava esta vamos a curarnos usar y vamos a cogernos la escopeta puh cegado estén fluidos que si te alcanzan te cegarán cuando entres en este estado la visión se obstruirá lo que te dificultará el combate usa un desinfectante desde el inventario para curarte si tu compañera tiene uno en su inventario lo usará automáticamente para ayudarte vale supongo que habrá más zombies hay objetitos que podemos coger munición de escopeta perfecto vamos a intentar abrir esto no cojones pero madre mía pero como puedes pegar esos bucos hijo mio eres la más rápida cargando eh que intento hacer lo que puedo nada eh ya no hijo puta tu donde has salido casca estamos sin claro supongo que la esta va utilizando las plantitas ella solita para curarse lo cual nos deja sin plantitas y vuelta a empezar otra vez pues venga ahora si podré abrir digo yo no vamos a probar aquí bien de refilón no no osea que es más para acá mira y de refilón madre mía me estoy hinchando munición de escopeta eh esto es che de munición de escopeta supongo que eso es que podemos llevar más munición vamos a recargar tu tu recarga y vamos a cambiar otra vez vamos a ir a que es la que mejor salud tiene que eso no han pasado teta eh en la morgue experimentos sangre todo rico todo cuelgan aquí cadáveres lo típico ¿no? que se hace en la morgue picho vale nada por aquí nada por allá munición de pistola que te voy a prestar mira alcohol y vamos a leer resultados del experimento 8 de noviembre de 2009 el último simulacro nos ha acercado incluso más al test final esta vez le han puesto los sensores de pulsera a 11 candidatos para después someterlos a diferentes situaciones extremas de estrés emocional durante varios periodos de tiempo la prueba ha terminado y ninguno de ellos ha conseguido superar su miedo vamos que todos se han convertido en zombies dices tú que 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 aligente ¿no? que guay vale vale esto es una mano pequeña así que esto es Natalia y por fin llegamos a esta sala tela eso habría una compuerta nada algo que me podéis dejar de utilizar por dios si eso podemos abrirlo bien pues venga vamos a hacer manualidades que podemos hacer la botella combinar la botella vacía con cóctel molotov vale abrimos la puerta perfecto y ahora aquí a accionar la palanca este imagino que pasará algo y tú no te curas ¿no? ¿verdad? vale eso hemos abierto la reja esa pues venga vamos allá estamos muy jodidos de vida ¿eh? ehhh vale no me acuerdo cómo se daban las órdenes de en plan quédate aquí no me acuerdo nada no, no me acuerdo pues supongo que habrá que ser rápido para poder cruzar al otro lado corre que tú eres el más apta para correr mientras no me acuerde ya de los controles voy a estar jodido a ver no ¿cómo era? espera que me colocara aquí espera a ver ahhh no hay opciones lo mismo sale lo de controles mando vale si me parece muy bien que sea tipo A pero yo quiero ver los botones te 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 no, no no me vas a decir pues venga vamos a darle continuar ya que no íbamos a intentar adivinar nada 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 no ah era con triángulo y fecha abajo aquí vale se era manteniendo el triángulo y con fechita para arriba sígueme, fechita para abajo quédate tarda muy poco en cerrarse vamos a tener que pasar muy deprisa sí, sí, eso ya me he enterado que vamos a tener que utilizar la caja esta para empujarla a ver vuelve a darle ala ya está así que ya sabes guapetona ven para acá me está dando una cosita la pobrecita que está ahí medio muerta no no fíjate como tiene que estar para que la otra diga no te mueras por favor vale, tenemos dos opciones puerta llena de mierda puerta más limpita que bien y tenemos a las dos está con peste está desangrándose esto es la fiesta eh esto es una fiesta una fiesta impresionante venga ya está es que que bien me vendría ahora mismo una puta plantita por dios ahí está vamos a dársela pasar cúrate por dios ala ya está aquí no hay nada más algún boquete para la parte de abajo pues vamos a mirar a la otra puerta si se abre no sé yo si es bueno salir por aquí o no no, vamos a volver para adentro y vamos a descubrir ese huequecito que hemos dejado ahí a ver a dónde nos lleva al laboratorio este otra vez vale, es como una especie de atajo ok supongo que alguna vez tendremos que volver corriendo o huyendo supongo que será una manera rápida de salir hombre esto me lo había dejado y encima me había dejado una hierba que puto delito venga ahora sí que sí venga otra vez por aquí la niña caro se mete por ahí y vamos a seguir a la calle vale y vamos a ir a una planta baja a una zona abierta y por ahí ha ido la niña y como llegamos ahí pues tras matarnos cuantos zombies por esta zona seguramente madre mía qué pasó en esta ciudad qué pasó hola abajo zasca te has muerto atravesado por un árbol tú solito venga estoy deseando salir perretes esto huele a perretes o no mira prefiero haberme equivocado la verdad a ver qué es esto pólvora esto es una botella porque no me deja cogerla vale si era una botella por dios si ya no no es una botella pues bueno venga vamos a hacer mejoras clear que como ya no me deja vale dispersión pues lo mismo con esta escopeta nos interesa el tema de dispersión y cadencia ok pues mira llevamos 38 minutos y pico casi 39 creo que es un momento para dejarlo espero que os haya gustado el vídeo si es así dale me gusta suscríbete y comenta y esas cosas que es gratis siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau